Obregón sigue de pie. La emergencia sanitaria vivida el año pasado requirió del trabajo solidario de todos los sectores para enfrentarla. En Ciudad Obregón, uno de los pilares de la lucha contra este virus desde el ámbito privado fue el Hospital San José. Y empezamos a trabajar muy arduamente en separar el hospital de lo que era el área COVID del resto del hospital. Es decir, laboramos como dos hospitales, ¿no? Es decir, el área COVID completamente aislada del tercer piso y del área de medicina y cirugía, con presión negativa. Se compraron ventiladores, se compraron más monitores, se entrenó a la gente porque pues había que entrenarlas, aunque estaba la experiencia previa de la influenza en el 2009, pero pues se hacía bastante para enfrentarse a lo que se estaba enfrentando. Entonces, sí, hasta la fecha ahorita tenemos un área ya completamente restringida y siguen llegando los pacientes primero al consultorio o cuando ya vienen referidos o que ahorita ya se hacen el diagnóstico más pronto, ingresan a esas dos áreas donde se aíslan completamente de lo que es el resto de urgencias, el resto del hospital, el resto de tránsito normal de los pacientes con otros problemas. Los empresarios del sur de Sonora apoyaron con recursos económicos el equipamiento de áreas especializadas para el tratamiento de este padecimiento, beneficiando tanto al sector público como al privado. Para el hospital general, para la compra de ventiladores, monitores, ¿verdad? Y en ocasiones llegamos a estar llenos aquí. Entonces, momentáneamente nos atendían a los pacientes allá y luego los trasladamos aquí. A más de un año de distancia ya conocemos un poco más del comportamiento de este virus, pero al principio no fue así. Que era una necesidad porque había que separar al paciente que venía por otro padecimiento al que venía con síntomas ya muy claros de COVID, que en la televisión, en la radio y en la prensa se les decía cuáles eran. De ahí modificamos y pasamos a dos habitaciones a las cuales fueron adecuadas con presión negativa, algo novedoso. No fueron pocos los miembros del sector salud que perdieron la vida ayudando a otros a sobrevivir. Este sacrificio seguramente será recordado por las generaciones que vendrán y que tendrán un motivo más de orgullo para llamarse sonlorenses. Luchando juntos para vencer a la adversidad, Obregón sigue de pie.